Director de la carrera de Economía, vicerrector académico, vicerrector de Servicios al Alumno y decano de la Facultad de Ciencias Empresariales. Esos fueron los importantes cargos que sumó Henry Barclay durante su permanencia en la USIL. Veamos el emotivo homenaje de despedida. La Universidad de Ciencias Empresariales de Estudios luego de 12 largos años. Bueno, pues eso es algo así como un broche de oro, que eso es un poco lo que tenía pensado decirles a todos. Un montón de tiempo en la universidad con un gusto enorme de trabajar en el tema de la educación y en la mejora de la universidad y además sentir que esta estimación hacia mí y este cariño hacia mí ya me rompe el corazón, si se puede decir. Así que lo aprecio muchísimo. En una emotiva ceremonia que contó con la asistencia de más de 100 trabajadores de diversas áreas, Henry Barclay recibió un diploma y una placa recordatoria de manos del rector Dr. Ramiro Salas y de Juan Manuel Ostoja, gerente general de la USIL. Quiero expresar que el magíster Henry Barclay es una de las personalidades emblemáticas que pasó por nuestra universidad y dentro de ese contexto creo que ha dejado una enorme experiencia y un enorme ejemplo de vida. Henry Barclay personifica a esos profesores que una universidad de gran prestigio puede tener. Él personifica a las personas que profesionalmente llegó a los más altos cargos y que luego los transmitió a sus alumnos. Y la prueba es que muchos de estos jóvenes están ahora exitosamente en el mercado laboral. Raúl Díaz Canseco Terry, fundador presidente de la USIL, también expresó unas sentidas palabras hacia Barclay, quien desde sus inicios en el 2003 pasó por una serie de instancias en nuestra universidad, ya que se desempeñó como director de la carrera de Economía, vicerrector académico, vicerrector de Servicios al Alumno y finalmente como decano de la Facultad de Ciencias Empresariales. Yo lo conocí a Henry en la universidad, fue compañero mío de carpeta en la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico, y somos muy amigos. He tenido la suerte de seguirlo de cerca, alguien que ha sido gerente general del Banco Central de Reserva, pues es un peruano destacado, economista de alta nota. Y siempre ha estado con nosotros, cuando dejó el BCR lo trajimos aquí ya, y como dijo hoy día en la mañana en una reunión que había académica, esos jugadores que jugó en la cancha grande, en todas las posiciones. Y eso lo pinta de su grandeza, porque estuvo siempre donde la institución se lo pidió. El doctor Fernando Larios, director de la carrera de Economía, y a la vez compañero y colega de Henry Berkeley, destacó el aporte que este último realizó a la Facultad de Ciencias Empresariales, así como el legado que dejará en nuestra institución. Él, si bien es cierto fue decano, él fue también vicerrector académico, y de manera que él pudo combinar su aprendizaje en la facultad cuando se hizo cargo del vicerrectorado académico. Y creo yo que la experiencia vivida profesionalmente en el Banco Central lo ayudó a tener una mejor idea de cómo enrumbar también durante su ejercicio como decano, qué debería ser, cuál debería ser el perfil de un egresado. Y creo que el legado más importante que era su primera pregunta, creo que la tenemos ahora, es decir, los egresados de la facultad y los próximos a egresar van a tener el sello del trabajo de guerra.